¡Levántate y lucha! El lobo que te ladra pero si quiere te muerde La cara del arma que tiene un sobreviviente Sigo siendo el mismo que supongerte a su cómice Ese que no cree ni siquiera en su comité Más allá de cada prosa puedo observar usted Esta firma tormentosa La vida de ley enmarca lo anarca que es mi vida Firmar como lupus canis, terminar como un suicida A dejarme de mentiras corrosivas De personas que se mueren sin tener iniciativa El peodo fue con todo y se quedó con nada Viva esta evolución en función de la manada Escucha aquella voz de libertad Pues la plénora burguesa no alcanza por acá LK todavía tiene metas Para aquel que no la capta no se adapta ni interpreta Súmate a la idea, este cánido plantea Siente tus latidos al luchar contra la marea Somos lo que somos, otra vez se lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria, la historia recordamos Pasados de principios de su propio que aspiramos Somos lo que somos, otra vez se lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria, la historia recordamos Pasados en principios de su propio que aspiramos De la tecnología que los tiene secuestrados Algunos por fe, que el resto fue comprado Esa pose del magnate que inspira rebelión Es que el coche disparate de una la televisión Ya se fue, la alegría de los viejos Ahora solo queda el temor bajo pellejos Infancia doctrinaria que te convirtió en desechos La lima rutinaria que decayan de los hechos Que vemos y no queremos admitir Que no somos potencia ni llegaremos ahí Por la culpa de un estado que os quiere ver morir Les parece divertido, le he unfrido desde aquí Tanta coina, pero eso no les basta Se quedan tu plusvalía y en su consumo lo gastan Les pagas los viajes, los ternos y porbatas ¿Cómo vivir tranquilos si vivimos entre ratas? Volver, si me llego a saltar Es que soy de las personas que no pueden controlar la verdad Se me escapa de la boca y termino este tema porque a mí se me provoca Somos lo que somos, aunque a veces lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria, en la historia recordamos Basados en principios de su opio que aspiramos Somos lo que somos, aunque a veces lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria, en la historia recordamos Basados en principios de su opio que aspiramos Somos lo que somos, aunque a veces lo olvidamos Crecimos entre cuerpos de los muertos que matamos La gloria de la escoria en historia regolamos Basados en principios de su obvio que aspiramos Es un medio aguantado Es un medio aguantado Es un medio aguantado Es algo mítico Respecto a lo descrito En un anterior escrito Estoy desmintiendo el mito Yo no creo en sus jueguitos Es un escritor expedito que ha llegado al infinito Un vocablo finito Y de larga trascendencia No me baso en sus mentiras Yo me baso en experiencias Mi inteligencia es superada Puedo traer mi conciencia Calibrada y maniobrada Por problemas de existencia Un fanático elofáctico De toda resistencia Soportándote a ti Y también tu indiferencia Esperando que la vida No golpees inclevencia Pues soy débil más que queda Y si la fuerza está en ausencia Y si la fuerza está en ausencia Dice así Dice así He esperado tanto tiempo Para poderte contar Que este mundo en que vivimos No se llama realidad Otro engaño de la empresa Para que puedas comprar Te robaron cada sueño Empaquetando la verdad He esperado tanto tiempo Para poderte contar Que este mundo en que vivimos No se llama realidad Otro engaño de la empresa Para poderte comprar Te robaron cada sueño Empaquetando la verdad Te cuento mi proyecto Aprenderme más conceptos Para hablar siempre directo Con el sentido correcto Respetando cada golpe Que él me puede ofrecer Soy un maldito adicto Al conflicto del ayer Aún le tengo esperanza A este pueblo reprimido A mí con el esmero Espero verlo liberado Por el grito de condena De este corazón herido Anhelando a solución Ante el fallo del jurado Esa que suena a punto Este surro de su breve Apelo a la comprensión De buen uso de razón De la gente de la prueba Respirando la vida El cagoga el que se eleve Curcurando fanatismos en abismo Yo sé que tú no te atreves Tienes miedo a la reacción De lo que diga el patrón Sigue siendo un peor Aniquílalo en tu voz Con un de expresión Piense en la liberación Modifica la vida La red es revolución No lo hice por ti Y para todo el que te escucha Él está tú para nada Así que levántate y lucha Levántate y lucha hermano No son los tíos Esperando tanto tiempo Para poderte contar Que este mundo en que vivimos Esto se llama realidad Otro engaño de la empresa Para que puedas lucrar Te robaron cada sueño Empaquetando la verdad Esperando tanto tiempo Para poderte contar Este mundo en que vivimos Esto se llama realidad Otro engaño de la empresa Para que puedas lucrar Robaron cada sueño